Yo he dado unos postres de la hostia, no me vengas a pedirlo de la hostia. Iba a decir que tenía hostia y ya le dije. No, por cuartas. No, por vos no, por la tarada Paula. La tarada de Paula, ahí está la tarada de Paula. ¿Qué? Se pegó con el malumbre en la cara. ¿Pulcillo? Sí, le queda a mí de pelo largo, ¿viste? No, 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 no. Ahí está el muerto de sueño, nada más. Ya vení, loco. Ni aquí, ni aquí. Bueno, me va a mostrar un video. Acá. Me va a mostrar un video, venga, mire. Sí, ya lo pasó antes. Ah, ¿de qué? Deja del orto. ¿Por qué? Saca, saca. ¡Ay, qué lindo! Ay, ese es el lago, el famoso lago. ¿Por qué me veo tres veces? Ahí, mira. ¿Qué más? ¿Qué te pasa? Qué mal que le pasa. La sirena, la sirena de Seattle. Che ahí casi te asesinan unas ballenitas. Gracias.